La política en México después de la Revolución de 1910 Este video tiene como propósito conocer cómo era la política durante los años después de la Revolución Mexicana, los cambios que hubo y saber si alguno de estos cambios sigue vigente en nuestras fechas. Las votaciones no eran directas. Las votaciones. Durante el porfiriato, las votaciones no eran directas, sino que, por cierta cantidad de votantes, comúnmente entre 250 y 500, elegían a un representante que era quien votaba en las elecciones presidenciales. Cuando se escribía la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige, se debatía si todos debían votar. Muchos estaban en contra de esta idea, argumentando que el pueblo mexicano de entonces era ignorante e incapaz de tener criterio propio para elegir su propio gobernante. Además, se hacía mención de que la Iglesia podría ejercer influencia en las decisiones del pueblo y llevar abajo todo lo que había avanzado la política. Sin embargo, quienes ganaron fueron aquellos que pedían el voto universal, aunque excluyendo a las mujeres a pesar de las peticiones de estas en el Congreso de Yucatán de 1916. Los partidos políticos. Durante el porfiriato, los partidos políticos eran casi inexistentes. Surgían solo durante el periodo electoral, normalmente para apoyar los fraudes del porfirio Díaz. Estos partidos eran más bien simples agrupaciones políticas de ciudadanos, las cuales no tenían estructura orgánica, normas de vida internas ni dirección permanente y única, sino que eran simples tendencias de opinión, amorfas y hasta cierto punto fluctuantes, agrupándose en torno al gobierno o de alguna fracción oficial o factor real de poder. En 1911, Francisco I. Madero redacta la ley electoral y a partir de esto, los partidos adquieren más relevancia y personalidad jurídica. Presidentes. Ya teniendo en cuenta algunos antecedentes y cambios que ocurrieron durante el movimiento revolucionario, toca abarcar lo que ocurrió después de la revolución. Nos apoyaremos en los periodos presidenciales para explicar de mejor manera qué ocurrió en la política del país y cómo esto afectaba a los sectores económicos y sociales de la nación. Tomando la creación de la Constitución de 1917 como el final de la revolución y a su vez nuestro punto de partida, empezamos con el presidente que estaba en el poder en ese momento, a pesar de que muchos en el pueblo no lo aceptaban como su gobernante, los países extranjeros lo creían más capaz que a otros líderes de la época. Durante su mandato, lo más relevante fue precisamente la actualización de la Constitución que rige al país. Los cambios más destacables son Reforma al artículo 27. Daba fin a las haciendas y al trato de esclavitud a los peones. Reacción del artículo 123, que daba derechos a los peones y estipulaba el día del descanso obligatorio. Y Reforma al artículo 3 y 130, que era para quitarle los privilegios que aún conservaba la iglesia. Durante su mandato, la gente seguía afectada por la guerra y sus hombres solo empeoraban las cosas, lo que provocaba que las multitudes protestaran con marchas cada vez más grandes, las cuales Carranza controlaba con violencia. Álvaro Obregón Álvaro Obregón gana las elecciones de 1920. Su gobierno buscaba el equilibrio y la paz entre los diferentes grupos políticos y militares del territorio nacional. En 1923, se realiza el Tratado de Bucareli, con el cual aceptaba los reclamos de Estados Unidos por las afectaciones derivadas de la Revolución Mexicana. Este tratado les concedía propiedades agrícolas y petroleras, esto para estar en alianza con este país. Nace la Secretaría de Educación Pública, CEP, en 1921, con José Vasconcelos como cabeza y, por tanto, el primer secretario de Educación Pública. Para impulsar la educación, Vasconcelos realizó campañas de alfabetización y construyó escuelas y bibliotecas. El gobierno de Álvaro Obregón repartió algunas tierras y realizó alianzas con movimientos obrero para mantener a este sector a su lado. Y empezó la tradición de toma de poder el 1 de diciembre. Plutarco Elías Calles Desde aquí empieza el periodo conocido como Maximato, nombrado así porque Calles pedía que lo llamaran jefe máximo incluso después de dejar la presidencia, usando a los próximos presidentes como fachada, pues muchas veces él era quien realmente estaba a cargo y daba las órdenes. Plutarco Elías Calles llega al poder en 1924. Tuvo que enfrentar y derrocar la rebelión de Adolfo de la Huerta. Su gobierno buscó la reconstrucción política y económica del país. Creó el Banco de México en 1925, la Comisión Nacional de Caminos para la Construcción de Carreteras y la Comisión Nacional de Irrigación para la Construcción de Presas y Sistemas de Riego. También creó la primera línea aérea en México. En 1926 crea la Ley Calles, que limita a la Iglesia Católica, lo que provoca la guerra cristiana. Emilio Portes Gil Emilio Portes Gil es el presidente interino a raíz del asesinato de Obregón, quien había ganado las elecciones de 1928. Sigue con la reconstrucción, enfocándose en modernizar al país y establecerlo capitalista. Para lograrlo, por iniciativa de Calles, se crea el Partido Nacional Revolucionario, que buscaba pasar del gobierno de caudillos a uno de instituciones. Gil repartió cerca de dos millones de hectáreas de tierras y fortaleció las organizaciones campesinas. Durante su mandato, se sufrió la Gran Depresión y puso fin a la Guerra Cristera. También le dio autonomía a la Universidad Nacional de México en 1929, ahora conocida como UNAP. Pascual Ortiz Rubio Lleva a la presidencia en 1930, gracias a un fraude electoral. El día de toma de poder, un vasconcelista provocó un atentado contra el presidente, el cual no tuvo consecuencias graves. El gabinete presidencial estaba mayormente integrado por callistas. El pueblo llamaba a Ortiz Rubio Nopalito de forma despectiva por su obediencia a Calles. Genaro Estrada, el secretario de Relaciones Exteriores de México, promulga la doctrina Estrada, la cual afirma que el gobierno de nuestro país no tiene por qué juzgar a otros. Ortiz Rubio promulgó la Ley Federal del Trabajo, en la cual se postula una jornada laboral de ocho horas, entre otras garantías. En 1930, Calles declaró que la reforma agraria había fracasado. Aún así, Ortiz Rubio repartió aproximadamente 940.000 hectáreas de tierra a los campesinos. En septiembre de 1932, Ortiz Rubio renunció a la presidencia. Abelardo L. Rodríguez Fue el último presidente del Maximato y fue el más obediente a Calles. Fundó el Banco Hipotecario y de Obras Públicas. La Ley de Beneficencia Privada y la Ley Orgánica del UNAM estableció la Nacional Financiera e inauguró el Palacio de Bellas Artes, creó la Empresa de Petróleos Mexicanos, Petromex. Se amplió el periodo presidencial a seis años y en 1934 decretó el salario mínimo. Narciso Basols, secretario de Educación Pública, propuso la introducción de educación sexual en los planes de estudio. Abelardo L. Rodríguez descalificó los nuevos programas debido al descontento en el flero y los padres de familia. Y cambió al secretario. En 1934 son las elecciones, las cuales gana Lázaro Cárdenas del Río, quien ya había sido gobernador de Michoacán, secretario de Guerra y Marina y presidente del PNR. Cárdenas era el favorito de Calles, pero también tenía el apoyo del movimiento agrarista y los sindicatos obreros. A partir de su presidencia empieza el presidencialismo, que es el periodo que vivimos hasta ahora. Ya habiendo conocido los presidentes que hubo terminada la revolución y sus acciones más relevantes, podemos concluir que la política posrevolucionaria siguió siendo turbulenta y corrupta. Se habían librado unos años atrás de la dictadura de Porfirio Díaz, pero a pesar de la nueva constitución y los otros cambios que trajo la revolución, Calles logró encontrar la forma de permanecer en el poder durante más de cinco años, y esto habría seguido de no ser por Lázaro Cárdenas, quien logra engañarlo para exiliarlo del país. Por otra parte, podemos recuperar que hay acciones que siguen hasta nuestros años y que desde entonces han existido, tales como la toma del poder el primero de diciembre, los periodos presidenciales de seis años y cómo las votaciones actualmente son individuales. También actualmente los partidos son algo fijo y muchos llevan décadas existiendo con su propia organización. Ya por último, es importante destacar que muchos de estos presidentes tuvieron buenas acciones. Sin embargo, las acciones perjudiciales para el pueblo eran muchas más y traían consecuencias más graves. Situación que se ha repetido desde entonces hasta nuestros días con muy pocas excepciones. Gracias por su atención. Bueno, eso es todo, amigos. Esa es mi línea. Eso es todo. Haz de un lado, puerco. Es una estrella, ¿a esto? Eso es todo, amigos. ¿Ya puedo irme? Gracias. No.